¿Él disparó? Cago de caería Jorge Alberto. Él es el que disparó, señores. ¿Con qué te tiembla la voz? Yo vengo en el vehículo ese. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hijo? Cago de caería Jorge Alberto Valladares. Él tiene. ¿Qué te trabas? ¿Qué te conoces? ¿Cómo no conoces? Es el buen precioso. No, no, no. Falta, falta. Que se suman los que ya... No, no, no. Soldado de caería Juan Carlos Minero, perteneciente del 15 Regimiento. Soldado de caería Gonzalo Pérez Santís, perteneciente del 15 Regimiento. Soldado de caería René Hernández, perteneciente del 15 Regimiento. Cabo de caería Víctor Antemate Delgado, perteneciente del 15 Regimiento. Nadie, nadie, nadie va a ir para la zona. Ahí que está. No, no sabía Daniel Luis Carlos Calvo, perteneciente del 15 Regimiento del Caballero. ¿Qué te pasa? ¿Uno más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo no lo sabe? El tamaño, desde el cartón Pérez Santís. Cabo de caería René Hernández, perteneciente del 15 Regimiento. Caballero de motorizado. ¿Qué te pasa? Caballero de caería Gonzalo Pérez de Maracota, perteneciente del 15 Regimiento de Caballero de motorizado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Nombre de caería? ¿Qué caballería vienes? El 15 Regimiento de Caballero de motorizado. ¿Quién ustedes? ¿Nombre? ¿Valentín Prado? No cuesta nada, hermano. Pásale, por favor. Te dejo un camarada en la... Cámara de 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 la... ¡Vamos!